Ya conectaban tres veces Que se ha visto lo bonito La primera fue en Macal, en Rosville y en San Benito En la cantina de Vega Se agarraron la balazo Por donde quiera volaban botellas hechas pedazos Esa cantina de Vega Al momento quedó sola Tomás Jacinto Treviño De carabina y pistola Entre lerinches cobardes Y el pleito no es con un niño Querían conocer su padre Yo soy Jacinto Treviño Decía Jacinto Treviño Que se arrastraba de risa A mí los rinches me hicieron Los puños de la camisa Decía el Cherifre Mayor Como era un americano Hay que Jacinto tan hombre No niega ser mexicano Ya con esta me despido Aquí en presencia de todos Si me quieren conocer Los espero en Matamoros 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 Gracias por ver el video